...el empate a los 43, jugada individual y la mejor del partido. Esteban Figún que encara por el medio y sobre la salida del 1 define junto al palo derecho para el 1 a 1 y la clasificación de Tigre. Le dan espacio a este, Figún que enganchó muy bien de largo Martínez, tocó para... ...la del pájaro, sigue Figún, le quedó para la derecha, ah, no hubo mano, penal, penal de Galón... ...es un lujo lo que hace, una jugada de fútbol de salón... ...Ávila, se mueve Figún, levanta el brazo pidiendo Mazzucco, toca para el pájaro, de primera hacia atrás... ...allá aparece Ávila, escapa la marca de Ares, toca para Figún, encará Pibbe que tenés campo... ...aquí está Figún frente a la marca ahora de Galopo, escapa Figún, pasa Figún... ...pasa Ávila, la quiere Figún, el pájaro, encará pájaro, va Figún, buscando acopre... ...Figún quita al pájaro, la lleva Figún, acompaña a Diego José... ...el contrataque es de Tigre, la muestra el pájaro Figún, encara el 10, continúa Figún... ...ahí está Maxi Blanco libre, Maxi Blanco que apunta, carga el botín, no dispara Figún, Blanco, va Blanco... ...yacua, Vivaldo... ...y Alex, tampoco va a poder estar el miércoles... ...no, no, no... ...el pájaro Figún, marca el camino de Tigre, sigue el pájaro para Mazzucco, le pegó Mazzucco... ...por la terraza de Buso, centro de rondina, Buso y contraataque con Figún... ...ahí va Figún, la persecución de París que acompaña a Betini... ...acompaña a Metini, va Figún para Metini, continúa el pájaro Figún, juega la próxima, sigue el pájaro Figún... ...hubo falta de Fiacua y expulsión... ...blanco, Blanco, Mazzucco, Mazzucco Figún, pica José, la lleva el pájaro... ...el hasta ahora técnico de Almagro... ...la tiene el pájaro Figún, eso, la hizo muy bien Figún... ...tigre con la pelota, con Blanco, con el pájaro Figún, atención que las lleva el pájaro, levanta el pájaro para Diego José... ...le queda el pájaro Figún, marca Ábalos, gira el pájaro, continúa el pájaro, no puede Carrario, bien por el pájaro... ...aparece el pájaro Figún, rondina arriba, ¿en quién deriva? en el pájaro Figún... ...ahí está el pájaro, conduce Figún con todo el Schiavi, continúa el pájaro Figún, de pie a pie, así, bien... ...ahí está Figún... ...un poquito de clase de Figún, más mitad que el jugador, o qué condiciones tiene para ser un muy buen jugador... ...en el momento justo se la pasa a Copriva... ...ahí está ahí arriba... ... etc...